En este vídeo vamos a hablar acerca de la suma y la diferencia de la varianza de dos variables aleatorias, por lo tanto voy a definirlas, voy a suponer que estas variables aleatorias van a ser x y y. Entonces, x y y son, para no olvidarlo, dos variables aleatorias que son independientes, dos variables aleatorias independientes, eso es muy importante, ya que si no fueran independientes no ocurriría todo lo que vamos a construir. Bueno, voy a retomar algunas cosas que ya habíamos visto en otros vídeos pasados para yo poder construir la suma y la diferencia de la varianza. Lo primero es que el valor esperado de x es igual a la media de x y de una manera completamente análoga para y, como son independientes, el valor esperado de la variable aleatoria y es igual a la media de y. Ok, recuerden que el valor esperado de una variable aleatoria es lo mismo que la media de esa misma variable aleatoria. Y bueno, también siguiendo con el recordatorio, ¿qué pasa con la varianza de una variable aleatoria? Supongamos de x. Ah, pues esto era igual al valor esperado de quién? De la diferencia entre la variable aleatoria x menos la media de x, esto elevado al cuadrado, el valor esperado de todo esto, que también denotábamos con sigma cuadrada, sigma cuadrada de varianza, pero de la variable aleatoria x. Es decir, sigma cuadrada subíndice x es lo mismo que el valor esperado de la diferencia de x en la variable aleatoria x menos la media de x elevada al cuadrado. Y de hecho va a ser lo mismo para y, la varianza de y va a ser el valor esperado de la variable aleatoria y menos la media de esa variable aleatoria y, en este caso es y, perdón, aquí lo voy a corregir. Ahora sí, la varianza de la variable aleatoria y es igual al valor esperado del cuadrado de la diferencia de la variable aleatoria y menos la media de la variable aleatoria y y esto lo denotábamos con sigma cuadrada subíndice y. Muy bien, pero para encontrar la varianza de la suma de estas dos variables aleatorias, primero voy a empezar a definir una nueva variable aleatoria. Esta variable aleatoria va a ser igual a z y la voy a llamar x más... esperen, voy a ponerlo todo de los calores correspondientes. x será amarillo, entonces z es igual a la variable aleatoria x sumado a la variable aleatoria y. Y bueno, ¿qué va a pasar? Lo primero que me voy a preguntar es ¿qué pasa con el valor esperado de z? es decir, el valor esperado de x más y. Y bueno, una de las propiedades del valor esperado es que el valor esperado de la suma de dos variables aleatorias es igual a la suma de los valores esperados de cada una de las variables aleatorias. Y aunque este vídeo no es el enfoque para demostrar esta propiedad, es muy fácil probarla, deberían de intentarlo. Por lo tanto, el valor esperado de z es igual al valor esperado de x más el valor esperado de y. O dicho de otra manera, la media de la variable aleatoria z es igual a la media de la variable aleatoria x más la media de la variable aleatoria y. Y bueno, ahora la pregunta es ¿ocurrirá lo mismo para la diferencia de variables aleatorias? Y bueno, para esto voy a definir a a como la variable aleatoria x menos la variable aleatoria y. Ahora bien, ¿quién es el valor esperado de a? Pues bueno, por definición es el valor esperado de x menos y. Y bueno, esto por la propiedad de la izquierda es lo mismo que el valor esperado de x más el valor esperado de menos y. Que por cierto, es lo mismo que el valor esperado de x menos el valor esperado de y. Y bueno, esto es lo mismo que la media de la variable aleatoria x menos la media de la variable aleatoria y. Que por cierto, todo esto es lo mismo que la media de la variable aleatoria que acabamos de definir, la variable aleatoria a. Bueno, espero que hasta aquí vayamos muy bien, ahora vamos a preguntarnos qué pasa con la varianza. Primero voy a pensar en la varianza de zeta, es decir, lo que voy a buscar ahorita es la varianza de la suma de dos variables aleatorias. Para esto, quiero recordar lo que acabamos de ver justo ahorita. Lo que vimos es que el valor esperado de zeta era igual al valor esperado de x más el valor esperado de y. Justo aquí lo tenemos, la media de la variable aleatoria zeta es lo mismo que la media de la variable aleatoria x más la media de la variable aleatoria y, es decir, el valor esperado de una suma de variables aleatorias es igual a la suma de los valores esperados. Por lo tanto, siguiendo esta lógica, ¿quién sería la varianza de zeta? Vamos a escribirlo y vamos a irnos con un poco de cuidado, aunque realmente ustedes ya pueden suponer quién es la varianza de esta nueva variable aleatoria que acabamos de definir. La varianza de zeta, ¿a quién sería igual? Varianza de zeta. Pues esto es lo mismo que la varianza de x más y. Pero si el valor esperado de la suma de dos variables aleatorias es la suma de los valores esperados de cada una de las variables aleatorias, y además observamos que la varianza de una variable aleatoria está definida como el valor esperado de la diferencia de la variable aleatoria menos su media elevada al cuadrado, suena muy lógico pensar que si tenemos una nueva variable aleatoria zeta, su varianza va a ser igual a la suma de las varianzas, es decir, la varianza de zeta es lo mismo que la varianza de x más la varianza de y. Y esto es muy claro porque recuerden que la... que el valor esperado de x más y era lo mismo que el valor esperado de x más el valor esperado de la variable aleatoria y, es decir, la varianza en zeta, o dicho de otra manera, usando la otra notación, sigma cuadrada subíndice zeta es igual a sigma cuadrada subíndice x más y, esto por definición, pero por lo que acabamos de ver esto es lo mismo que sigma cuadrada de x subíndice x más sigma cuadrada subíndice y, es decir, la varianza en x más la varianza en y. Y bueno, ya que tenemos la varianza de una suma de variables aleatorias, ¿qué pasará con la diferencia de variables aleatorias? ¿podemos llegar a lo mismo o suponer lo mismo? Y bueno, la respuesta es que no, hay que tener mucho cuidado porque no es tan obvio o tan fácil suponer que la varianza de una diferencia de variables aleatorias es la diferencia de cada una de las varianzas. Vamos a verlo con cuidado y vamos a corregirlo. ¿Quién es sigma cuadrada subíndice a? Bueno, por definición es sigma cuadrada subíndice x menos y. Recuerden que la variable aleatoria a estaba definida como la diferencia de la variable aleatoria x menos la variable aleatoria y. Ahora, para utilizar la propiedad de la varianza de una suma de variables aleatorias, voy a escribir esta misma varianza de la siguiente forma, como sigma cuadrada de x más menos y, utilizando propiedades de los signos. Esto lo hago porque ahora sí podemos utilizar que la varianza de una suma de variables aleatorias, es lo mismo que la suma de las varianzas. Es decir, sigma cuadrada subíndice x más menos y lo puedo escribir como sigma cuadrada subíndice x más sigma cuadrada subíndice menos y. Y ahora viene la pregunta correcta de este video. ¿A quién es equivalente sigma cuadrada subíndice menos y? Si yo puedo responder la varianza de menos y, ya tengo la solución de este problema. Espero que hasta aquí vaya todo claro, porque es justo en este momento donde voy a hacer el truco de este video. Para yo poder calcular la varianza de menos y, voy a utilizar la definición de varianza. Es decir, es el valor esperado del cuadrado de la diferencia de la variable aleatoria menos y, menos el valor esperado de la variable aleatoria menos y. Solamente estoy utilizando la definición de varianza. Y bueno, vamos a simplificar un poco más todo este asunto. Lo primero que se me ocurre es factorizar un menos 1 para que me quede una suma en lugar de una diferencia. Es decir, voy a obtener menos 1 elevado al cuadrado, esto por la propiedad de dos números elevados al cuadrado. Menos 1 elevado al cuadrado que multiplica a la variable aleatoria y, más el valor esperado de la variable aleatoria menos y. Ojo, del valor esperado de la variable aleatoria menos y, todo esto elevado al cuadrado. Y a esto hay que sacarle el valor esperado. Ojo, dense cuenta que como factoricé solamente el menos 1, me queda el valor esperado de la variable aleatoria menos y. Por lo tanto, de hecho esa es la pregunta que quiero resolver ahora. ¿Quién es el valor esperado de la variable aleatoria menos y? Y dense cuenta que esto es muy fácil de probar que es menos el valor esperado de la variable aleatoria y. Es decir, el valor esperado de menos y es igual a menos el valor esperado de y. Y con esta observación y además cancelando el menos 1 elevado al cuadrado que me da 1, obtengo que la varianza de menos y es igual al valor esperado del cuadrado de la diferencia de y menos el valor esperado de y. Es decir, estoy sustituyendo que el valor esperado de menos y es igual a menos el valor esperado de y. Que por cierto, ya se dieron cuenta, esto que tengo aquí es ni más ni menos que la varianza subíndice y. Acabo de utilizar la definición de varianza y acabo de probar que la varianza de menos y es igual a la varianza de y. Por lo tanto, ahora sí puedo escribir qué pasa con la diferencia de variables aleatorias cuando yo calculo su varianza. La varianza de x menos y es lo mismo que la varianza de x más la varianza de y. Es decir, con lo que acabo de probar, acabo de sustituir a la varianza de menos y por la varianza de y. Y ahora sí, ya obtuve qué pasa con mi varianza de la diferencia de variables aleatorias. Que si se dan cuenta, por cierto, la varianza de la suma de variables aleatorias es lo mismo que la varianza de la diferencia de variables aleatorias. Que por cierto, es lo mismo que la varianza de una más la varianza de la otra. Ojo, recuerden que todo lo que acabamos de construir, lo construimos para variables aleatorias que fueran independientes la una de la otra. Y bueno, para finalizar, quiero mencionar que hubo dos datos importantes en todo esto. Lo primero es que si tomamos la media de la diferencia de dos variables aleatorias, esto es la diferencia de cada una de las medias. Es decir, la media de x menos y es igual a la media de x menos la media de y. Lo segundo muy importante que acabamos de descubrir, es que si nosotros tomamos la varianza de la diferencia de dos variables aleatorias, es la suma de cada una de las varianzas de mis variables aleatorias. No la diferencia, es la suma de cada una de ellas. Espero que todo este procedimiento no haya sido muy confuso para ustedes. Y si lo fue, ya tienen dos herramientas que puedan utilizar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!